Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Dura mañana de gimnasio. Arranqué fuerte esta semana, pero ahora hay que recuperar, hay que respirar profundo. Debo contarles y confesarles que no creo que en ningún momento me termine poniendo un canal de Twitch o algo así que me genere ese compromiso que tienen los streamers de pasar dos, tres horas casi todos los días sentados charlando acá de fútbol. Al menos no por ahora, uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero no están mis planes. Pero sí, cuando estoy viendo partidos de fútbol, cuando me entero de cosas, cuando estoy leyendo noticias o cuando hablo con alguien por teléfono y me voy enterando de cosas, es como mi consultorio este. Es como que tengo pensado todo el tiempo venir acá, charlar con ustedes y contarles lo que voy viendo y lo que voy sabiendo o lo que voy aprendiendo. Vamos a hablar del Mercado de Paz y del Barcelona, porque ya habrán leído por ahí o si no les cuento, hay un rumor bastante fuerte, básicamente es una idea que se le ocurrió a alguien, de un intercambio entre el Inter y el Barcelona. Barcelona mandaría a Franke sí y a Memphis Depay, mientras que el Inter mandaría a Joaquín Correa y a Brozovic, el volante central. Seguramente hoy van a escuchar en muchos programas de televisión si Correa se adapta para el Barcelona, que Correa es un segundo punta y Barcelona no juega con segunda punta, pero que puede jugar de falso 9, pero qué tal si juega por la banda y si Brozovic es el reemplazo ideal para Sergio Busquets, pero si viene Brozovic, cómo va a jugar De Jong o qué sería el futuro de De Jong y lo mismo va a pasar en el Inter. Si Memphis Depay es el jugador que necesita al Inter porque lo tiene a Lukaku o si Memphis Depay viene y Lukaku se va. Vamos a tener esa discusión todo el tiempo, así que sí, habiendo sido jugador del Milan, ahora va a ser jugador del Inter. ¿Y para qué jugador del Inter si lo tiene a Varela de interior por derecho? Todo ese debate es muy válido y seguramente los cuerpos técnicos y los directores deportivos lo tienen en los clubes. Pero seamos honestos, al que se le ocurrió esto es por el Fair Play financiero. Nada más, no tiene otro motivo que no sea generar una plusvalía en el Fair Play financiero para ambos clubes que las necesitan. El Barcelona más surgido que el Inter, pero al Inter no le sobra un centavo en el tema del Fair Play financiero y principalmente en el de generar plusvalía que después representen poder presentar mejores balances. Sobre todo porque sobre el Inter siempre está esa cuestión de que se puede vender en cualquier momento, entonces presentar mejores balances le ayudaría al Inter. A veces salen mal estos intercambios que se hacen única y exclusivamente por el Fair Play financiero, caso el de Pjanic con Artur, que fue un desastre económico para todo el mundo. A veces salen bien, son las menos, pero por ejemplo Cancelo y Danilo entre la Juventus y el Manchester City fue un intercambio para generar plusvalía, donde nadie ponía dinero, donde los dos cotizaban a los jugadores a 60, 70 millones de euros, los dos generaban plusvalía y firmaban contratos a largo plazo. Los dos mejoraron su nivel y los dos pasaron a ser importantes en sus nuevos clubes, pero eso se da en muy pocas veces. ¿Por qué se hace este tipo de transferencias? Entendiendo que se podría realizar, seguramente va a aparecer alguien que no, porque esto le tiene que cuadrar a todo el mundo, al jugador que vea una posibilidad de jugar, de ganar más dinero, de firmar un nuevo contrato, a todo el mundo le tiene que cuadrar para que esto se haga y que nadie ponga un peso y que todo el mundo termine ganando, porque de eso se trata. ¿Cómo funciona esto? Yo les explico siempre lo de la plusvalía. Si el Barcelona, pongamos el ejemplo de uno solo, el intercambio de Brozovic, ¿por qué sí? Brozovic llegó al Inter hace ya mucho tiempo, 2016-2017. Es decir, lo que pagó el Inter por Brozovic, recuerden que lo va amortizando por cada año que pasa de contrato. Y cada firma de contrato posterior estira la deuda de amortización que todavía tiene en el equipo. Que sí, llegó gratis al Barcelona. Entonces, Brozovic ya está totalmente amortizado por el Inter, no tiene nada que amortizar al Barcelona porque sí. Futbolísticamente que sí, no es indispensable. El Inter, hay quienes dicen, bueno, tiene el chico Aslani que está creciendo y Chalanoglu ha jugado bien en ese lugar. Para mí sería una locura porque Brozovic es un gran volante central para el Inter, desde ese punto de vista futbolístico. Pero digamos que el Barcelona y el Inter le ponen que cada jugador vale 70 millones de dólares. Porque al final de cuentas, eso es lo que se está investigando mucho en Italia ahora, es totalmente subjetiva la cotización de un jugador y cada uno paga lo que quiere. Entonces, bien, 70 millones vale Brozovic, 70 millones vale que sí. Se hace el intercambio. Nadie pone un centavo. 70 millones para allá, 70 para acá, pero nadie pone un centavo. Entonces, en el balance del año, Barcelona e Inter van a poner que ingresaron 70 millones. Pero recuerden que el egreso se termina amortizando por el largo del contrato. Entonces, si esos 70 millones, vamos a decir una tontería para ponerlo fácil. Se firma un contrato de 7 años, no va a pasar. Son contratos de 3, 4 años. Pero pongámosle 7 años para que sea 10 millones por año y no sea más fácil. Entonces, Barcelona y el Inter van a decir que vendieron un jugador por 70 millones, que compraron otro por 70 millones, del cual no pusieron un centavo, pero que amortizan solamente 10. Es decir, ingresaron 70, gastaron 10. Tendrán que gastar 10 el año que viene y así los próximos 7 años. Pongámosle que en vez de 7 años son 3 años y medio, que es más lógico. Ingresaron 70, gastaron 20. Entonces, a la economía del club, esto le significa que han ganado 50 millones. Para el balance de este año y eso le funciona muy bien para el Fair Play financiero. Lo mismo pueden hacer con Correa y Memphis Depay. Memphis Depay llegó gratis al Barcelona. Le quedan 5 meses de contrato. Lo de Correa es un poquito más complicado, no tanto. Llegó hace 1 o 2 años al Inter. Estaba mirando acá, vino préstamo de la Lazio primero. Pagaron 6 millones y después otros 23. Han pagado unos 25 millones, 30 probablemente por Correa. Pero bueno, hagamos este intercambio. Depay por Correa. Valen 60 millones, 70 millones. Lo que le quiera poner cada uno. El Barcelona no pagó nada por Depay. O sea, está amortizado. Porque no hay nada que amortizar. Porque no pagó por él. Entonces va a decir que ingresa 70 millones en su balance. El Inter, que pagó. Supongan, primero fueron 6 millones de un préstamo. Por eso se pagan en el primer año. Veintitantos millones de euros. Y los pagó en el 2022. O sea, hace un año terminó de comprarlo. Bueno, ha amortizado apenas un año o medio año de Correa. O sea, entonces si pagó veintitantos habrá amortizado. Depende de cuántos años le firmó el contrato. Que no lo tengo por acá. Habrá amortizado, no sé, 2, 3, 5 millones de euros. Le faltan amortizar 15. Digamos que vale 60. Entonces ingresamos 60. Le descontamos los 15 que faltaban por amortizar. Ingresamos 45. Le firmamos contrato a Depay por tantos años. Entonces tenemos que amortizar solamente una parte. Balance positivo. Eso es lo que se le ocurrió a algún representante. Y les está vendiendo a los dos clubes. Y los dos clubes lo deben ver con cariño. Porque si hay algo que necesitan ambos. Es generar plusvalía para presentar sus balances económicos. Para poder cumplir con el fair play financiero. Para poder seguir comprando jugadores. O principalmente para seguir manteniendo lo que tienen que. Está bastante difícil. Los dos equipos. Barcelona peor. Pero los dos equipos están con una deuda importante. Y los dos equipos están con esa cuestión de que los ingresos no alcanzan a cubrir todos los egresos. Entonces esto le solucionaría el problema inmediato. Repito. A mediano y a largo plazo. Son muchas más las veces que sale mal. De las que sale bien. Porque después. Te pasa como. Volvamos a lo que aconteció. Pjanic y Artur. Vos te quedas con un jugador que cotizaste 60-70 millones. De los cuales. Bien. En ese momento. En ese año. Generaste una plusvalía muy grande. Pero después tenés que pagar. Tenés que seguir trabajando con ese jugador por los próximos 4 o 5 años. Y tenés que ir quitando de tu balance los 20 millones por año. Y para convencer al jugador de esto. Hay que darle un salario mucho más grande. O un contrato más grande del que tenían anteriormente. Entonces después le pasó al Barcelona y a la Juventus. Que se quedaron con un jugador que no querían. Con un contrato largo. Con un salario muy alto. Y que no se lo podían encajar a nadie. Entonces tenés que otra vez negociar con el jugador. Pedirle que se baje el sueldo. Pjanic andate a Turquía. Ahora creo que están en Qatar o en Arabia Saudita. Artur. La Juventus buscando desesperadamente. A dónde puede hacer un préstamo. Para que por lo menos no termine. No tenga que pagar el salario. Entonces muchas veces. La mayoría de las veces es. Pan para hoy. Hambre para mañana. Pero esa es la historia del fútbol. Al final de cuentas. Los equipos viven. Y los clubes. Viven tratando de el pan para hoy. Y después veremos. Lo que pasa en el día de mañana. Por eso todo este rumor del intercambio. Correa-Brosovic. Porque sí de pay. Básicamente porque son jugadores. Que le podrían generar. En ambos casos. Una plusvalía muy grande. Y con esto. Seguramente para el Barcelona. Generar ingresos. Ingresos. Que le permitan poder salir al mercado. Y comprar a algún jugador. O intervenir en alguna transacción. El Inter probablemente lo mismo. Habrá que ver qué decide cada uno. No sé si se va a hacer. Porque repito. Para que este tipo de situaciones se hagan. Le tiene que convenir a todo el mundo. El Inter tiene que. Ver que genera una plusvalía. Lo suficientemente grande. Barcelona también. Cuánto le van a pagar de salario. Qué contrato le van a hacer. Y qué dicen los jugadores. Al final de cuentas. Cualquier jugador puede decir. Sabes que a mí no me interesa ir al Inter. A mí no me interesa ir a la Barcelona. O a mí no me interesa ir en estas condiciones. Donde. Donde claramente. Formo parte de un negocio. En el cual. Voy a ganar mucho dinero. Pero después no sé si voy a jugar. Porque. Porque no es un técnico pidiéndome. Para ir a jugar al otro club. Es. Economía pura. Para. Para los clubes. Entonces muchas veces el jugador dice. Sabes que no. No me interesa en estas condiciones. Porque prefiero. Un técnico que me quiera. Un técnico que me pida. Un club en el cual me siente importante. Y. Repito. Se tiene que dar. Para que. Para que esto se pueda hacer. Que todas las partes. Representantes. Jugadores. Clubes. A todo el mundo le cierre. Y es muy fácil que alguno diga. No. A mí no me termina cerrando. Pero. Este tipo de. De transacciones. O de maniobras. Se hacen cada vez más en el fútbol. En Italia. Generaron mucho problema. Y hay investigaciones abiertas. Porque repito. Al final de cuentas. La cotización de un jugador. No hay forma de. De legislarla. De regirla. Si Barcelona quiere decir. Que paga. 150 millones por correa. ¿Quién le va a decir algo? ¿Por qué está mal? Que le digan los propios socios. O los clubes. Si el Inter dice. Quiero pagar 150 millones. Porque si. Los pagará. En realidad. Los pagará. Porque en realidad. No pone un centavo. Entonces. Hay. En Italia. Una investigación. Con respecto a todos estos temas. De cómo se generan. Falsas plusvalías. Pero que son muy difíciles de probar. Porque repito. Al final de cuentas. La cotización de un jugador. No tiene un valor. En el cual. Haya una ley. Que lo pueda regir. Es el valor del mercado. Y el mercado puede decir lo que quiera. Y eso genera una dificultad muy grande. Pero en Italia. Se está. Se está hablando mucho de eso. Y hay investigaciones abiertas. Bueno. Eso quería decir sobre el intercambio Inter-Barcelona. Después vuelvo. Conexate SEO. Conexate SEO. Sí. Conexate SEO. Conexate